16 auténticas leyendas del Hexatlón vuelven a enfrentarse en busca de llegar a la gran final. Medio millón de pesos para los campeones. ¡La Copa Hexatlón! Esta es la leyenda. Esta es la historia. Estás viviendo la Copa Hexatlón. Evento más ambicioso en la historia de estas tierras y estas playas. 16 atletas. 8 hombres y 8 mujeres. ¡Qué espectáculo, México! Señoras y señores, ladies and gentlemen, welcome al epicentro de las emociones, al lugar donde se forjan los héroes, al sitio donde se tejen las grandes hazañas. ¡Sí, bienvenidos a las tierras y a las playas del Hexatlón! Sí, porque esta noche 16 atletas, 16 auténticas leyendas del Hexatlón, vuelven a enfrentarse en busca de llegar a la gran final de la competencia más ambiciosa en la historia de esta aventura. 8 hombres y 8 mujeres, 8 atletas colosales, se enfrentan aquí si esta es la tercera jornada de competencia. Este es un evento internacional y Azteca 1 para todo México. Así que hagámoslo juntos, porque esta es la Copa Hexatlón. Esta es la leyenda, esta es la historia, y aquí, aquí es donde todo ha comenzado. Este es el origen, México, de esta fascinante historia. Y estos atletas, tus atletas, están compitiendo por una bolsa fabulosa. ¡Medio millón de pesos para los campeones! Después de dos jornadas de competencia, recapitulo la tabla de posiciones. Sí, tus atletas salen a conseguir victorias y puntos para poder estar entre los cuatro mejores que accederán a la final, quinta jornada de competencia. Son dos mexicanos en este momento los que lideran las tablas por las mujeres en la primera posición luego de dos victorias y de salir ganadora absoluta en las primeras dos jornadas, Mati Álvarez. Y siguiendo a Mati Álvarez en segunda posición, una sorprendente velocista colombiana, ella es Gregoria Lagacela Gómez. Empatadas, empatadas con un punto de Grecia, Afroditi y Melina, de México, Cassandra y de Colombia, Verónica. Y sin unidades hasta ahora, las dos atletas turcas que nos acompañan, Damla y Sema, son las ocho mujeres que compiten en la Copa Hexatlán. Tabla de posiciones para los hombres, encabezada con 10 puntos y dos victorias absolutas. Él es Eber Gallegos Chonder. Y Eber lo completa. Empatados en la segunda posición, uno de México, el otro de Colombia. Tres puntos para cada uno, Daniel y Eliud. Con un punto luego de dos jornadas de competencia, Bora de Turquía y José de Colombia. Y sin puntos todavía, pero mostrando también gran capacidad, los griegos Panayotis y Soson, así como el turco Hakan. Es la tabla de posiciones, los ocho hombres que compiten en la Copa Hexatlán. Saludo a Hakan, uno de los grandes atletas turcos de su generación. Welcome to the third day of competition. What's your opinion of the level of the competition? How have you felt here facing these great athletes? And also the level, the quality of the athletes that you are facing? First of all, it's really enjoyful with this wonderful crowd. And also it's an honor to play with these great players, these great athletes and these great Olympic sports athletes. We are happy, but we couldn't show our effort as a team yet. But today we are really ready. We will try to do our best. And for us, maybe it starts today and we will try to do our best. Thank you. I'm sure that it could be today because I have seen the power, the skills and the talent of the Turkish team before. You came here last year and you came here to win. You got the trophy. So, all the best for all the Turkish team and for you, Hakan, as well. Thank you very much. Gracias, Hakan. Saludo también del equipo colombiano a Verónica. Verónica, triatleta internacional por tu país. Gran adora también. ¿Cómo te has sentido en estas primeras dos jornadas de competencia? Hola, Antonio. Hola, muchachos. Muchísimas gracias por poder otra vez revivir, hacerme revivir estos momentos. Pero venimos a darla toda. Felices por competir con estos grandes atletas. Y los mexicanos que acaban de terminar su temporada son muy fuertes. Los admiramos mucho. Y en general, personalmente, siento una alegría y una emoción muy grande cada vez que paso cada pista. Verónica, ustedes son atletas que aprenden rapidísimo, que asimilan muy rápido todos los obstáculos que el Éxatrol les pone en frente. Estoy seguro ya han mostrado también muchísimo talento. llegando ya a las siguientes rondas. Estoy seguro que esta noche veremos la mágia del equipo colombiano. Gracias, Verónica. Gracias a ti. Melina, artes marcialista. ¿Cómo te sientes de estar compitiendo aquí y el nivel? El nivel, sobre todo, la calidad de los atletas que estás enfrentando. Buenas tardes, Antonio. Gracias, Melina. Eliud, han mostrado su poder, han mostrado todo su entrenamiento, toda la evolución que han tenido como atletas. Thunder ya está prácticamente instalado en la final, prácticamente. Y ahora, ¿con qué objetivo llegas esta noche a este tercer enfrentamiento? Pero sí que la verdad me encanta, me encanta, me encanta esta competencia. Creo que es muy diferente a lo que vivimos nosotros la temporada, porque está el público con nosotros. La verdad me emociona bastante correr, llegar aquí a la zona del tiro y que todos estén gritándonos y echándonos porras. Creo que es algo que nos anima bastante, no solamente a nosotros, sino a todos los que estamos aquí. Y eso la verdad me encanta. Pero bueno, hoy vengo también con una mentalidad ya diferente. La verdad, pues estoy ahí peleando en las posiciones, pero bueno, lo importante siempre va a ser clasificar. Así que bueno, estoy muy tranquilo y bueno, a darle con todo. Dime algo, Thunder la semana pasada, además de que ganó, de que fue el ganador absoluto, tuvo una celebración memorable con todo el público. ¿Tienes ganas de hacer algo así esta noche o nos guardas una sorpresa? No, sí, la verdad, fíjate que cuando Ever ganó, la verdad sí me emocioné bastante y me gustó mucho cómo subió a celebrar porque también me transmitió esa alegría. Y bueno, hoy esperemos poderme llevar la victoria y también celebrar así de esta manera. Hay grandes rivales por delante. Gracias, el Luz Pulido Olímpico Mexicano. Atención, atletas. Hoy se enfrentan al circuito de fuerza del hexatlón. Cae la baranda, pasan por debajo de la valla. Luego van por debajo de esa rastrera, una rastrera muy corta y otra vez por debajo de la valla. Viene zona de tracción fuerza explosiva. Empujan la llanta de tractor y pasan por el medio. Posteriormente jalan la cuerda, enganchan un aro, pasan por debajo y avanzan. Suben la rampa. Hay una serie de vallas y pasan por el medio de la estrella. Salen del otro lado. Luego suben la rampa con pirámides abajo. Toman vuelo, se deslizan, caen al estanque. Posteriormente empujan la lápida, luego toman una bandera, la colocan al final del módulo, regresan, toman la segunda bandera y la colocan también en la posición correcta. Una vez que entreguen la última bandera, se encuentran con una última rampa, suben por la rampa, pasan por debajo y llegan a zona de lanzamientos. Ahí tienen que colgar dos aros y luego meter una pelota en objetivo único, en objetivo compartido. Así es como compiten hoy, tercera jornada de la Copa Exatlán. ¡Sí, México! ¡Prepárate para una noche electricizante! ¡Sí, porque los campeones no nacen, se hacen y se forjan aquí, en estas tierras y en estas playas. Tercera jornada. ¡Hagámoslo juntos! ¡Vamos juntos! ¡3, 2, 1! ¡Que inicia el Exatlán! ¡Muy bien, gentlemen! ¡Estamos listos! ¡Sí, para arrancar la competencia! ¡Es competencia baronil! ¡Los primeros en salir al circuito de fuerza del Exatlón! ¡Son! ¡Recibamos! ¡Por parte del equipo de Turquía! ¡Diseñador industrial, 36 años de edad! ¡Uno de los mejores atletas de su generación! ¡Él es Bora Hedding! ¡Y compite contra el hombre nacido en Tuxpan, Veracruz, 24 años de edad, ingeniero mecánico! ¡Recibamos al campeón vigente, al campeón actual de Exatlón México! ¡Él es Eliud Pulido Black Panther! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparados, Eliud y Bora! ¡Primera carrera! ¡Es una serie a ganar! ¡Dos de tres enfrentamientos! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bora tiene un punto acumulado en las primeras dos jornadas de competencia! ¡Eliud Pulido! ¡Ya llegó una final! ¡Así es que Eliud está! ¡En buena posición en segundo lugar de la tabla! ¡La tabla de los hombres le encabeza! ¡Ever Gallegos Thunder viene deslizándose la pista! ¡Está más rápida que antes! ¡Ahí empujas! ¡Y luego tomas la bandera! ¡Colocas y regresas! ¡Va de vuelta Black Panther! ¡Bora dando pelé en el mismo módulo! ¡Panther sale! ¡Va para arriba! ¡Sale por la compuerta! ¡Y a colgar aros! ¡Hay que colgar dos aros! ¡Y luego encestar una pelota! ¡Tira Panther, que es un especialista! ¡Viene Bora! ¡No hay ventaja para el mexicano! ¡Esto ya se emparejó y Bora le dio la vuelta! ¡Bora va por el segundo! ¡Regresa el turco! ¡Bora! ¡Tira Bora! ¡Queda a un lado! ¡Están parejos! ¡Eliud! ¡Panther! ¡Rebota y recoge! ¡Otra vez Bora! ¡Pega en la punta! ¡Lanza! ¡Bora lo cuelga! ¡Y Bora por la pelota! ¡Tiro estilo! ¡Basquetbol tiene la técnica! ¡Pero hay que meterla prácticamente limpia! ¡Cambia! ¡Tira por arriba muy desviado! ¡Eliud todavía con los aros! ¡Buscando! ¡Bora por la pelota! ¡Atención! ¡Si Eliud ya lo colgó! ¡Y viene Panther! ¡Y se van a encontrar! ¡Y tira Bora! ¡Y luego Panther al aro! ¡Otra vez el turco muy arriba! ¡Van calibrando la distancia! ¡Van encontrando la parábola! ¡Panther muy corto! ¡Bora al aire! ¡Pega en el aro! ¡Eliud! ¡Necesitan encontrar la parábola! ¡Y lo metió pulido! ¡Black Panther lo consigue 1 a 0! ¡Adiós! ¡Bora! ¡Bora! ¡Bora al aire! ¡Bora al aire! El club consigue 1-0. Laborat managed to go to the corner. If I'm done working, you're going to go to the corner. Do you like it? You'll be able to go against it. You'll be able to go against it. Especially if you're down to the corner and you're running. I'll run around. I'll run around the bat before I get to the corner. You've got to be careful… Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en el carrito que empujas, porque estás acostumbrado a que agarras más bueno. Yo empujé y cuando sentí que iba avanzando, me pegué. Estás acostumbrado a empujar un poquito más. Estás acostumbrado a empujarlo todo. Preparados en la línea de salida por Grecia, el Soson se enfrenta al colombiano José Rodríguez. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ahí está la salida, explosiva, descarga, adrenalina, empujan llanta de tracor y el talento, la electricidad de José Rodríguez, el gran campeón colombiano. El hombre que ganó Exatlón Colombia, aquí está poniéndose a prueba. De otro lado, el griego Soson, 42 años, el más experimentado de los atletas que están en esta copa, pero en tremenda forma física el entrenador de coque y sobrepaso. Un griego y un colombiano, José Rodríguez, sale primero. Uno de los hombres fuertes del colectivo de los hombres mono. Y viste cómo pasó, llegando, tira, primer intento, el segundo, nada. Y Soson a lanzar, a recuperar, vuela, tira, pega en la punta. Y el ángulo te dice, qué tan arriba, qué tan pronunciada tiene que ser la parábola para que pueda colgarse. Y el colombiano tiene uno. Y va por el segundo, José. Soson no ha podido trascender todavía. No tiene puntos hasta ahora. José Rodríguez tiene uno. Y la clave es ir sumando unidades durante las primeras cuatro jornadas de competencia. porque los cuatro mejores van a calificar a la gran final. Y José hace la transición. Y José tira a recoger pelotas. Soson quiere colgar el segundo. El colombiano la metió. ¡Victoria para el hombre mono capitalero, José Rodríguez! ¡Tranquila, José! ¡El colombiano la metió! Estaban pegando ahí, como que salían. Sí, varios que casi que ingresaban. Estuvo bien, estuvo bien. La pelota es lo más fácil. La pelota es lo más fácil. El colombiano la metiós con más laleza. Sí. Sí. No影 no me. Sí. Esas es la que no tiene los dos. ¡Me cuesta! La pelota es muy fácil. ¡Esta! ¡Rena con la larga! ¡Esta es la larga! Me cuesta más carla! ¿ my cuesta más carla! Es ocurre, ¿y cuando me cuesta? ¡Nos tenemos que carla! Sí, sí. ¡Esta! No sé, sé. No sé. ¡Ja, no sé! ¡Esta es un gran río! ¡Esta es la ría! ¡Que más carla! Ya me pegué, de verdad, poli-giru-giru, ¿no? A esto no me hizo, no sé. Un turco y un griego compitiendo. Toma ventaja el arte marcialista, el karateka griego. Panagiotis, Constantinidis. El salto agresivo al agua. Pero Hakan, Hakan va por él, el turco. Un especialista en el fitness, actor turco también. Hakan, toman la bandera. Ya se emparejó. Colocan y salen. Van para arriba. Cada país estila elegir de forma diferente a sus atletas. Algunos apuestan más por la resistencia mental, por la fuerza física, otros por la velocidad, por la destreza. Por lo pronto, Panagiotis tiene un aro colgado. Buscando Hakan, el primero Panagiotis, el karateka. El rebote termina sacando la bola. Y Hakan va midiendo. Va calibrando la distancia y la parábola. La técnica. Aquí es donde uno compara y valora lo que han hecho los atletas mexicanos. Hakan ya colgó uno. Es a ganar dos de tres enfrentamientos. Y el ambientazo que tenemos, Hakan ya colgó. Y se van a encontrar. ¿Quién la mete? Tira muy fuerte, Hakan. ¿Qué tanto efecto le puedes poner para que el rebote te favorezca? ¡Panagiotis! ¡Panagiotis! Black Pearl, Cintanegra. ¡Cantanegra! ¡Cantanegra! ¡Panagiotis! 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 G Yuvalu. ¡Panagiotis! Suba para la espina. Un saludo. 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 N'gúntimbulo. Al representante de Colombia. Sí, él fue exponente de Hexatlón Colombia, primera generación. Un aplauso para Daniel, el trotamundo estirado. Y se enfrenta al superfinalista mexicano de la última temporada de Hexatlón. Él es el relámpago de Okinaga, Ever Gallegos Thunder. Es una noche fabulosa, trepidante, electricizante. Mujeres que pase lo que pase, salen siempre a resolver, salen siempre a entregar su mejor versión. ¡Qué espectáculo, México! Sí, México, prepárate para una noche electricizante. Sí, porque los campeones no nacen, se hacen y se forjan aquí, en estas tierras y en estas playas. Esta es la leyenda. Y atención, México, porque sale la pista. Ever Gallegos Thunder se enfrenta a Daniel Tirado, trotamundos. Sí, un duelo, México-Colombia, preparados. Tres, dos, uno. Empujando, pasando por el medio, pero del otro lado, Daniel Tirado, que está en segundo lugar en la tabla de posiciones. Daniel ya le disputó una final a Thunder. Tipo que tiene una capacidad fabulosa para lanzar, Daniel Tirado, escalador de paredes de roca, viajero por convicción y por profesión, viajero profesional, mochilero trotamundos. Pero Ever tiene ventaja a colocar el banderín, completa, ataca la rampa, pasa por debajo y a lanzar. Vamos a tener finales épicos con esta clase de definición. Los aro siempre nos regalan momentos muy emocionantes, porque es un tiro sumamente técnico. No es un tiro de poder, necesitas tener la mano fina, calibrar muy bien la altura. ¡Qué hermoso tiro de Ever! Lo hizo subir y bajar. Pegue en la punta. Ever queda corto. Están iguales. Trotamundos va al aire y también lo cuelga. Y Ever pega en la punta. Y Ever tiene que ir a recoger. Ever lo tiene Trotamundo. Trotamundo. ¡Aww! ¡Aww! ¡Coger lo tiene Trota! ¡Trota! ¡Trota Mundo! ¿Está bien, Lessito? ¿Cómo está? Ahí está. Ahí está. Levanta un poquito más. ¿Vale? ¡Venga, Eliud! ¡Venga, Eliud! Pero también porque sabía que es una pista que es más demorada, entonces el segundo extra o dos segundos que llegues antes no es tanta diferente. Tienes una pista que es más demorada de terminar. Hay unas pistas que pum, pum, el que falló, chavo, se fue. Este tenés un aro, el otro, el basque, es más demoradita. Sí, claro. Y empezaste a decir, no, pero ya está súper bien. Sí, te das bien, sí. Espectacular. Sólido, pero padre. Y va en la bolita. Menos mal me escuchaste para devolverte y pasar por debajo. Ah, que luego devolviste. Porque el de... El anillo, tienes que meterte por ahí abajo. ¿Y qué hizo? Se me tomó a la derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hora! 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 Por ganar en cuartos de final, tu serie. Se te entrega un punto. Si ganas en semifinales, otro punto. Si ganas la final, tres puntos. Eliud tirando a la canasta. Bora no ha colgado. Bora suelta, pega en la punta. Bora intenta cada corto. Eliud rebota. Tira, tira Black Panther. ¡Panther! ¡Panther otra vez! Un ejercicio de persistencia. No te puedes rendir. No puedes perder la concentración. Y Eliud está en semifinales. Dos victorias y un punto para Black Panther. Tira, tira. Te horroras y un emoitor. Tira, 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 tira. Ops, la paz, la pureza. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Nosipa, надо! Nuestra guerra, tira! ¡Incifa,jat! ¡No puedes perder la concentración! ¡Dialio, desde en semifinales! Dos victorias y un punto para el Black Panther. ¿Me van a llegar a la pelota? Me quedan en el aro. Si siento, me quedan en el aro. No, no me quedan en el aro, mamá. Tristemente. Es muy malo. Es muy malo. Mi ato es muy bien. El parkour es muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Abra la pelota? Es muy bien. Es muy bien. La pelota es muy bien. Es más mejor. Es casi una. Es más mejor. Pero la pelota es mejor. La pelota es mejor. Pero fue diferente porque la presión Porque no me metió Laro Ahora la tenía Yo me metió los dos arros y no llevaba ninguno Correcto Haydi Hakan Bey, haydi Hakan Bey Alucin bence Enşallah Bence Ya me llamo Tabii que öyle Sen diyorum ya, sen 100 kere yarysan Bir kere böyle atarsın O da bu buydu Buydu, o buydu ve bitti Yüzde bir itibarlık kaybettim Yüzde bir itibarlık Yüzde bir itibarlık Estamos México En la ronda de cuartos de final Ahora se enfrentan Soson de Grecia Contra José Rodríguez El campeón De Xatron Colombia Preparado Segundo enfrentamiento 3, 2, 1 El primero lo ganó José Uno de los grandes exponentes De los hombres mono Ese fabuloso colectivo De atletas de parkour José Rodríguez José Rodríguez lleva 12 años Practicando el parkour Uno de los mejores en Latinoamérica Se creó en Bogotá, Colombia En la gran capital colombiana Y ahora Pasa mucho tiempo en la Ciudad de México Entrenándose Junto a Mau Guao Junto Al gran Jair Guerra Hombres que estuvieron en la última temporada Del Xatron El salto Y entra con las piernas por delante Y viene el campeón colombiano Quieren ganar esta eliminatoria Pero del otro lado Soson ya colgó Soson tirando recto Y tirando cerca José tiene solamente un punto En la tabla de posiciones No quiere rezagarse Y si lleva la dirección adecuada Y la posición adecuada El aro Se queda colgado José lo consigue Soson también Van al parejo Preparan Vamos a ver al griego Prepara Soson Tira con efecto José por abajo Tira Soson muy corto Otra vez el griego Lanza Quien encesta primero Es objetivo único Viene José Muy arriba Soson en el aro Tirando más fino el griego Si gana José Se mete a semifinales El griego a recoger El rebote es bueno Para el colombiano Regresa el hombre mono Tira y lo tiene José Rodríguez Está en semifinales Y lo tiene José Rodríguez Están en semifinales Están en minifinales Stri scripture Están en silica Están en mascar Doisi Deja ¡Tiremos en la línea de salida por Grecia, Panajotis por Tukia Haken! Panajotis, autorizado, tiene instanitos. ¡Listos! ¡Dios! ¡Curro! ¡Este es el espectáculo del Hexatlón! ¡La Copa Hexatlón está en marcha! En una producción internacional, un evento a estelar. Aquí estamos con los 16 mejores atletas. Cuatro griegos, cuatro turcos, cuatro mexicanos y cuatro de Colombia. Atletas que salen a batirse en la pista. A tratar de conseguir la mayor cantidad de victorias de puntos posibles para poder estar en la gran final. Ocho hombres, ocho mujeres. Aquí estamos contigo, México. Panayotis llegó primero. Hakan a punto y se salió su aro. ¡No! 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 La fortaleza mental es determinante en esta aventura. Ya colgaron. Están iguales. ¿Quién termina primero con los aros para hacer la transición? Y la temperatura emocional que tenemos es fabulosa con el público que ha venido y que está siendo un ingrediente también extraordinario para vivir una gran atmósfera. Vuela Hakan y lo tiene. Y ahora a encestar. Si encesta Hakan, se empata la serie. Tira por encima. El rebote es bueno. Cambia tirando por abajo. ¡Adentro! ¡Hakan en el blanco! Esta serie se acaba de empatar. ¡Suscríbete! 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 Adentro, Jaka en el blanco. ¡Vamos! 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 Enfrentamiento. Choca en México contra Colombia. Ever. Ever Gallegos contra Daniel Tirado. Thunder contra Trotamundos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Daniel sale con ventaja. Trotamundos ganó el primer duelo frente a Thunder. Ever está obligado a ganar aquí. De lo contrario, queda afuera en estos cuartos de final. Problemas para Daniel. Tuvo que regresar a la zona de la llanta de tractor. Si pierdes en cuartos, no hay punto para ti. Necesitas superar la ronda para poder recibir algo. Y Ever siempre con esa gran capacidad de ejecución. Trotamundos tirado el colombiano. Ya fue finalista. Ya fue semifinalista. Y está segundo en la tabla de posiciones. Empatado hasta antes de empezar esta jornada. Con Eliud. Aunque Eliud en este momento ya subió un punto más porque... ...ya resolvió su duelo de cuartos. Y viene Trotamundos. Y lanza tirado. Y tira y pega en la punta. Ever. Vean las técnicas. Sacándolo del pecho. Del otro lado. El colombiano. El colombiano. El viajero profesional. Thunder ya colgó uno. Thunder vuele y pega cerca. ¡Qué espectáculo México! Este es el epicentro de las emociones. Y tirado. Transición. Bien. El colombiano pasa cerca. Tira para abajo. Quiere eliminar a Ever. Quiere sacarlo de esta jornada. Ever regresa a toda velocidad. Sabe que está en peligro. Y está fuera. Trotamundos. Trota, trota, trota. Trotamundos acaba de dejar fuera a Thunder. ¡Viva! 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 No le cayó la bandera. No le cayó la bandera del carro. No le cayó la bandera del carro. Último duelo, México. Último duelo de cuartos de final. Chocan Panagiotis contra Jaquan. Empatados. El que gane aquí avanza a las semifinales. ¿Listos? Tres, dos, uno. Es una noche fabulosa. Trepidante. Electrizante. En este circuito, en el circuito de fuerza del Hexatlón. Ya están en semifinales los dos colombianos. José y Daniel. Ya está también Black Panther, Eliud Pulido. Nos falta uno. El griego Paragiotis. O el turco Hacker. Y además, la gente metida, la gente conectada con ellos. Y es que cómo no estarlo con estos atletas que lo dejan todo en la pista. Hombres y mujeres, que pase lo que pase, salen siempre a resolver. Salen siempre a entregar su mejor versión. Prepara a Jaquan. Tira a un lado. Lanza y vuela. Panagiotis no encuentra. Otra vez el karateka griego. Cinta negra pega arriba y a recoger. Regresa Jaquan. Y además tiene una gran conexión con la gente. ¿Quién puede hacer la transición primero? Intentar ese tiro tan complicado a la canasta. Parece fácil. Pero los ángulos también lo complican todo en la cuestión de los aros. Tira. Jaquan pega a un lado. Hay que tener la mano muy fina. Hace el contrapeso. Panagiotis tiene uno. El griego tirando muy bien. Ganó el primer duelo. Jaquan se defendió en el segundo. Y regresa jalando aire. Panagiotis. Atleta internacional por su país. Y tiene dos. Y va por las semifinales. Va por el punto. Él no ha podido todavía marcar en la tabla. Y se salió el tiro. Y Jaquan ya tiene el primero. Y Jaquan puede emparejar. A veces puedes perder la concentración. Y a la línea. Y tira Panagiotis. Jaquan. Jaquan. Lanza cerca. Y viene el griego que está cansado. Tira. Y viene Jaquan a ganar. Por la semifinal. Otra vez el turco. Y ahora el griego con la oportunidad está cansado. Tira Jaquan a una mano. Muy arriba. Dos pelotas en el aire. Quien encuentra. Quien encesta. Y escuchen al público. Tira Panagiotis. Jaquan. 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 ¡VNT! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Στην Στεφάνη και μία φορά μπήκε και βγήκε. Εντάξει, είμαμε να χαλαρώσεις, αλλά... Πώς να χαλαρώσεις... Αφροδίτον, όταν έχεις ρίξει δέκα φορές και πάλι να μπήκε δεν μπαίνει... Πού να χαλαρώσεις. Σου λέω, είσαι κι άλλη καμπύλη. Σου λέγα, δώσα... Σου έφερε την μπάλα έτσι. Έπρεπε να κάνει καμπύλη για να μπήκε πάλι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό σου φώναζα, για να μπορείς τουλάχιστον να έχεις μια... Απογοητεύτηκα με τις πρώτες όλες που ήταν καλές και δεν μπήκε ρε φίλε. Απογοητεύτηκα. καμπύλημα. καμπύλημα. συγκεφέρεται. Στραφερήσει, ειδωμεναντας ηλεκρια τις κρατυπές. Από την Εδωάννη Κοπή Εξatlώνη, ειδωμεναντας τη δεχημενανταρινή. Αφερξά εξατλονητος. por Colombia. Él es Daniel Trotamundos Tirado. Y se enfrenta, sí, a ganar dos de tres enfrentamientos al campeón de México. Sí, al ganador de Hexatlón México. Él es Eliud Pulido Black Panther. Sí, México, entramos juntos a la ronda de semifinales. Y atención con este duelo. Eliud Pulido contra Daniel Tirado. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Esto es México contra Colombia. Y atención con este enfrentamiento. Daniel ya ha sido finalista. Ya eliminó una vez en la jornada número uno. Eliud en una ronda de semifinales. Es a ganar dos de tres enfrentamientos. Es muy rápido el colombiano y tiene una gran capacidad para concentrarse en la zona de tiro. Escalador de paredes de roca cuando estás colgado allá arriba. Depende absolutamente de tu concentración. Si te equivocas te vas al abismo. y Trotamundos entrega primero y Eliud va por él. El tiro es complicado. El tiro es sumamente técnico. Prepara Trotamundos y vuela. Viene Panther y cuelga el primero. Cuelga dos. Tiró perfecto Panther. Quiere tomar la ventaja. Trotamundos todavía buscando el aro y tiene el primero. Viene el Veracruz. Él es Black Panther. ¡Ech agile! ¡Ech agile! ¡Ech agile! ¡Ech agile! ¡Viene el Veracruz! ¡Oh, él es Black Panther! ¡Que unen los faros! ¿Eh? ¡Que unen los faros! ¡Que una, que una así para arriba de ustedes! ¡Vámonos! ¡Me quedó dos, mami! ¡Este tiro, dile! ¡Me quedó dos a dos! ¡Uno, dos! ¡Me quedó uno! ¡Me quedó el otro! ¡Tiro calidoso el man! ¡Tiro calidoso! ¡Se había estado equivocando! Las pirámides, las pudo arriba, un poquito más pasador y... Ahí se fue, se fue. Ahí se me fue y ese güey pasó corriendo el... ...pasó corriendo el tobogán. Pero es que le vale, ¿eh? Está la estructura ahí abajo y le vale. Sí. ¿No, amigo? ¿Te saltas antes? No, yo brinco tranquilo así para caer antes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí tenemos el segundo duelo de semifinales. Por Turquía aparece Hakan por Colombia, José Rodríguez. ¿Preparados? Tres, dos, uno. El espectáculo del Exatlón. Es una noche fabulosa porque además hay atletas que están encontrando su mejor versión. Hakan ya consiguió victoria sobre Panayotis. Del otro lado, José Rodríguez. Con ventaja aquí sobre el turco. Tipo muy preciso, fino de movimientos, José. El exponente de parkour, el trazador, mete la primera bandera. Hakan sabe que va a tener que apostar del tiro. 26 años de José Rodríguez. Experimentado el atleta turco. Va a apostar por la mentalidad, por la concentración. Bien el colombiano. Tirando abajo, quedando corto. Hakan puede ya tomar ventaja y lo tiene. Hakan tiene el primer aro colgando. José, a un lado. José, del otro lado. Cuidado si Hakan puede emparejar rápido. Tener los dos, hacer la transición. Y poner en un escenario, poner en un escenario de presión al colombiano. Viene Hakan a ganar dos de tres enfrentamientos, son semifinales. Tira corto. No encuentra a José. El hombre mono vuelve. Tira y cuelga. Y se está acercando. Y en cualquier momento el colombiano puede colgar. Y Hakan, esa calasta es de lo más complicado. Y ya colgó José Rodríguez. Hakan la tiene. Arco y flecha. Hakan tiene ventaja. ¡Vamos! 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 Estoy muy malo en los aros. ¡Ello! 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 Sí, México. Entramos a la ronda de semifinales. Esta es la Copa Exatlon. Y tú la estás haciendo posible. Aparecen en la línea de salida por Colombia. Él es Daniel Trotamundos Tirado. Y se enfrenta, sí, a ganar dos de tres enfrentamientos. Al campeón de México. Sí, al ganador de Exatlon México. Él es Eliud Pulido Black Panther. ¡Bien! 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 Preparados, segundo enfrentamiento. Eliud contra Daniel. Se juega en el pase a la gran final. Tres, dos, uno. ¡Bien! ¡Ello quiere final! ¡Ello quiere ganar el día. Eber ya no está en competencia, cayó en la primera ronda Y Eliud quiere dar la cara por México Ya perdió una final y ya se quedó en semifinal Es muy rápido el colombiano Y tiene una gran capacidad para concentrarse en la zona de tiro Escalador de paredes de roca Un evento internacional Un evento estelar Producido por Ayun Media y Azteca 1 Y Daniel quiere el empate Trotamundos Un viajero profesional, autor de un libro Que él mismo tituló Viajando con papel higiénico Panther ya colgó Panther por la final Él es Black Panther ¡Panther por la final! ¡Ahhh! 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 Bueno salió un demoniado, el 3 de 3 es duro ¡No! Calidoso, calidoso ¡Perfecto! Calidoso, bacano 3 de 3, claro ¡ universeplejo! ¡A view! ¡A view! Se disfruta cuando gana y cuando pierde contra alguien es bueno, le dice bien. Segunda semifinal. Chocan, Hakan de Turquía contra José de Colombia. Está ganando Hakan 1 a 0. Preparados, 3, 2, 1. Chocan, Hakan se ha ganado el corazón de la gente aquí. Tiene un gran carisma, una gran conexión con la tribuna. Y el turco está prácticamente compitiendo como local. Del otro lado, un hombre que sabe soportar la presión. José Rodríguez, 26 años, de Bogotá, Colombia. Parte del colectivo de los hombres mono. El ganador de Hexatlón Colombia en el 2018. Tiene ventaja. Seguramente va a forjar un par de tiros extra. Y veremos qué tanto le toma Hakan incorporarse. Tira José. Tira muy recto. Cada uno se acomoda de manera diferente. Los hace. Con comba, con parábola más pronunciada, Hakan. José buscando el segundo. Viene a perder. Quiere empatar esta serie. A ganar 2 de 3. Tira José. Queda abajo. Hakan vuela. De nuevo el de Bogotá, Colombia. El trazador de parkour. Tiene 2 y va la transición. Hakan cuelga. Hakan encontró el tiro. José. José acaba de empatarlo. 1-1. El hombre mono colombiano. ¡Fuertad, vuestro, vuestro! ¡Fuertad, vuestro, vuestro, vuestro! ¡Fuertad, vuestro, vuestro! ¡Fuertad, vuestro, vuestro! ¡Gracias! Hedef alt, lütfen, tamam. Çünkü en sağdan en sola atmaya çalıştın, yani yırttım kendimi hani ama şey duymadın o sırada. Yoruldum çünkü. Yapacağım ben, yengemo. En los aros, no? En los aros? No, mucho. Fuiste como tres veces por ellos. Ajá, la tercera ya en meti, ¿no? Y la pista la de rápido. Que ya que es un poquito ahí antes. Y hasta traté de corregir. Esto viste? Sí, sí. Los tr sentiments ahorita... Bu top. En los caminos şunağ insan. Şuan eşit, ay la şansım ver. Ay, hocay, hocay. Kemon eşit. Bu ne? Bizmine. clinton s killed. Lütfen tekrar. Alba'da ne kato. Ay, en... Fakat müştü la primera yi kase la segunda. Creo, sí. Creo que sí, creo que sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y no te puedes perder este duelo. Último enfrentamiento en esta ronda de semifinales. Hakan de Turquía contra José Rodríguez de Colombia. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Por el último boleto a la final de esta noche. Competencia varonil. ¿Hakan o José Rodríguez? ¿Quién se va a enfrentar? Eliud Pulido. Eliud Yastel, la gran final. Eliud está dando la cara por México. Llega José Rodríguez. Toma bandera. Saca ya de aquel lado, Hakan. Hakan Hattifoglu. Conductor de televisión. Y un hombre que se dedica al fitness. Ya un competidor muy experimentado. Viene José. Parte del colectivo de los hombres mono. El colombiano tira y vuela. Y ahora Hakan sabe que no tiene muchas oportunidades. Tiene que colgar primero ese aro. Ya lo hizo del otro lado. Hay uno y hay dos. Y viene el Colombian. Nuevo intento cerca. Si el cesta elimina Hakan. Obtiene un punto adicional. Tira. Aro. Huelve. Lo tiene. José Rodríguez. El hombre mono colombiano. Va a chocar contra Eliud en la final. No. ¡Ay! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!